hola bienvenido a nuestro curso de instrumentos lab 101 en el vídeo de hoy veremos el selector de escala horizontal o base de tiempo los temas que cubriremos son los valores de escala horizontal la lectura de tiempo en la pantalla del osciloscopio cuando observamos una señal en la pantalla del osciloscopio si queremos verla con mayor repetición o con menor repetición podemos hacer los cambios en la escala de tiempo o de base perdón escala horizontal o hace de tiempo los números que están al lado nos indican cuánto es el valor de cada cuadro sobre la pantalla en este caso podemos observar que el valor es de punto 5 mil segundos por división si lo cambiamos a un milisegundo la señal se verá con mayor repetición y si lo cambiamos a punto 2 milisegundos se verá más lentamente si se desea hacer una medición de tiempo sobre la pantalla se puede cambiar la posición horizontal no afecta nada y contamos en este caso deseo medir el periodo tenemos 1 2 3 y 4 cuadros se cumple un periodo completo de la señal como la escala está en punto 5 milisegundos por división 4 cuadros por punto 5 milisegundos me daría 2 milisegundos de periodo si cambio la escala a un milisegundo por división y vuelvo y cuento 12 cuadros es un periodo por un milisegundo me daría nuevamente los dos milisegundos por división los dos milisegundos de periodo por lo tanto sin importar en qué escala está la señal mantendrá su periodo lo único que va a cambiar va a ser su visualización en la pantalla para resumir para resumir los temas que hemos visto hoy la selección de escala horizontal y visualización en la pantalla y mediciones de tiempo la pantalla del osciloscopio y hasta aquí en nuestra sesión acerca del selector de escala horizontal o base de tiempo en nuestro próximo vídeo veremos magnificación horizontal muchas gracias